Continúe en uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Gabriel Felipe Chumpitas. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, celebrar la aprobación de este proyecto para mi provincia, la provincia de Santa Fe. Celebrar el trabajo parlamentario realizado, el trabajo en comisión, el trabajo tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos y de cada uno de los bloques minoritarios. La verdad que se ha hecho un trabajo excepcional. Pero las 27 fiscalías, las 9 defensorías, los juzgados de garantía, los que tienen funciones de revisión y demás, son cuestiones frías. Espero que la presencia del gobernador Perotti aquí en el Congreso Nacional no sea un hecho para tirar la pelota a la tribuna. Tengamos presente que las grandes detenciones de las bandas narcocriminales en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, se llevaron adelante desde el año 2015 al 2019. Y allí fueron apresados los monos, los canteros, los gorditos, los bay, el zurdo Villarruel, el brujo, los húngaros, Esteban Lindor Alvarado. Todas las bandas narcocriminales fueron apresadas por delitos de orden local. Hablamos de asesinatos, hablamos de portación de arma ilegal, hablamos de homicidios, secuestros, extorsiones. No nos votaron para ser indulgentes o condescendientes. Por eso venimos aquí al Congreso Nacional a decir la verdad. Y la verdad es que en Rosario, en la provincia de Santa Fe, se ha hecho un pésimo diagnóstico de lo que estamos viviendo. Se habla demasiado de narcotráfico, pero no se habla de droga. La droga es una matriz, una matriz que manifiesta una oferta, que es el narcotráfico, manifiesta una demanda, que es el consumo. Esa demanda que es un problema de salud pública, no de seguridad. En donde no se ve que se hable de prevención de adicciones, donde no se ve que se hablen de proyectos y planes de reinserción, donde no se ve que se discutan, que se debatan políticas de cultura, educación y deporte. Y respecto a la oferta, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con lo que sufre también la ciudad de Rosario, los famosos tres escenarios, el territorio, las cuevas de lavado y la hidrovía. Las cuevas financieras en el microcentro y macrocentro de nuestra ciudad, la hidrovía, que es el canal o la autopista donde ingresan y salen la gran mayoría de los estupefacientes y las mercancías ilegales, son incumbencia de la justicia federal. Pero el territorio donde sufrimos los rosarinos también es una incumbencia local. Los factores de análisis criminal que determinan cómo está viviendo Rosario son básicamente cuatro. El primero es la violencia. Cada hecho que sucede en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, es cada vez más violento. El segundo, los espacios de victimización. Antiguamente los delitos se cometían en la periferia. Actualmente los delitos se cometen en el 100% del territorio. El segmento etario, esto abre la puerta para otra discusión, otra ley. Cada vez son más jóvenes los que cometen delitos. Y finalmente la sofisticación de las bandas narcocriminales. En este caso una sofisticación negativa. La precariedad con que se está llevando adelante es realmente muy preocupante. Balean una comisaría, una persona en bicicleta. Balean el Palacio de Justicia Federal, una persona caminando. Rosario sufre un problema de violencia derivado del narcocrimen, derivado del narcomenudeo, el microtráfico. Fraccionamiento, venta minoritaria de estupefacientes. Y para eso nosotros tenemos que mencionar siete cuestiones muy básicas que hay que llevar adelante. Primero, sitiar la ciudad de Rosario con las fuerzas federales. Derribar la lógica política que lleva adelante el gobierno nacional en donde inunda el conurbano bonaerense que es su principal base electoral con 70.000 hombres y mujeres de las fuerzas federales. Y deja abandonada la ciudad de Rosario. Número dos, adherir a la ley de narcomenudeo. Número tres, reformar el código procesal penal para terminar con la puerta giratoria. El 83% de los delitos son cometidos por reincidentes. Número cuatro, restituir los prisioneros santafesinos de las cárceles federales a las cárceles santafesinas. Somos nosotros los santafesinos quienes nos tenemos que hacer cargo de los criminales santafesinos. Número cinco, reimplantar un sistema de pabellones de alto perfil y la cárcel industria. Número seis, eliminar el autogobierno policial que propone el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Y lo más importante, y número siete, terminar con la concepción ideológica corrosiva. Hay dos modelos de país. Nosotros queremos que los prisioneros estén tras la prisión, tras las rejas, y el gobierno nacional quiere que los prisioneros sean víctimas de esta sociedad. Finalmente, señor Presidente, quiero compartir un mensaje de esperanza para mi ciudad, la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos talentos, recursos, inteligencia. Nosotros tenemos alegría, coraje, determinación. Somos la tierra de la bandera nacional. Somos la tierra de una historia viviente. Somos la tierra de Olmedo. Somos la tierra del negro Fontana Rosa. Somos la tierra de los campeones del mundo, de Angelito Di María, de Lionel Messi. Por eso, nosotros haremos de Rosario una ciudad digna de ser vivida. Donde cada rosarino pueda crecer, desarrollarse, compartir y disfrutar en paz y en libertad. Y esto lo vamos a hacer con actitud, con carácter y con mucha determinación. Pero principalmente lo haremos con ejemplaridad ética y con mucha honradez. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Chumpitás.